Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hacer el vídeo de ideas creativas para hacer sesiones de fotos en casa y fotos un poquito diferentes para salir un poco y probar cositas nuevas pero hacerlo todo en casa ya que tenemos que estar aquí metidos. Pues voy a daros unas cuantas ideas, así que vamos a empezar con el vídeo pero antes, como estoy esperando a que Iraida se acabe de arreglar y todo eso quiero que veáis cómo está mi perro, el señor Damon. Damon, ¿qué pasa tío? Tiene frío. Nada, ya tengo la lista de fotos que voy a hacer y que os voy a mostrar y antes de empezar con el vídeo quiero deciros que apoyéis estos vídeos, que os suscribáis, que activéis la campanita, que dejéis un buen like y los apoyéis a muerte para que siga subiendo vídeos durante esta cuarentena ya que estoy subiendo dos vídeos por semana y además yo sigo trabajando porque tengo que trabajar porque estoy en un servicio que se denomina servicio esencial, es decir que siempre tiene que haber servicio de eso así que también es un esfuerzo para mí subir dos vídeos a la semana pero bueno, también por vosotros y por dar entretenimiento, por dar cositas a vosotros que sí que tenéis que estar siempre ahí en casa, pues que menos que daros herramientas ya que vosotros siempre me dais vuestro apoyo, que menos que daros algo a cambio así que nada, apoyad a muerte estos vídeos para que siga subiendo vídeos estos días y nada, vamos a comenzar con el vídeo. Bueno, para la primera foto vamos a utilizar unas luces LED que tenía por casa que normalmente ahora seguramente vosotros tenéis alguna y si no pues esta técnica no la podéis hacer y vamos a hacer efecto bokeh así en retrato y también probaremos a hacerla con algún objeto de la casa porque se puede hacer de todo tipo, se puede hacer tanto de objetos como si queréis hacerla con comida con personas, con vuestras mascotas, con lo que queráis y es simplemente unas luces LED, van con pilas, se encienden y ya veréis que queda un efecto muy chulo y para ello he montado el 50 milímetros en la cámara porque tiene un diafragma que se abre muchísimo más, tiene más apertura, tiene un 1.8 y entonces desenfocará bastante más y hará que sea este efecto mucho más marcado así que vamos al lío, ahora entrará Idaida en acción y vamos a hacer la foto os pondré los planos de cómo hacemos la foto y el resultado de la foto obviamente así que vamos al lío vale, para hacer la foto y conseguir el efecto bokeh tenemos que acercar las luces al objetivo para que así quede desenfocado os voy a poner como se vería desde aquí veis que si muevo las luces por aquí se ve el efecto ahí súper desenfocado y queda un efecto bastante bonito y se puede hacer cosas bastante guay depende de cómo muevo las luces, dónde las pongamos pues podemos desenfocar más luces, menos luces, hacer una fila, etc. esto es bastante fácil de hacer, si necesitáis luces, una modelo, un objeto, vuestro perro o quien sea para que se preste a hacer las fotos jugando con el desenfoque lo que os recomiendo que hagáis es que enfoquéis a lo que queréis hacer la foto por ejemplo si queréis enfocarla a ella pues enfocarla a ella, dejar el enfoque en manual para que no se mueva más y ya jugar con las luces porque si no se os puede mover el enfoque, etc. así que voy a poner ahora el resultado en pantalla y aquí lo tenéis ha quedado una foto bastante chula queda un desenfoque bastante guay la verdad que da un efecto bastante curioso y es súper fácil de hacer y podéis jugar de muchísimas maneras así que voy a apagar esto que se acaban las pilas y no podemos salir a comprar y ahora vamos a ir a por la siguiente técnica de fotografía vale, ahora lo que vamos a hacer para esta técnica lo que necesitamos es un teléfono móvil y lo vamos a utilizar para crear reflejos así bastante bonitos en la foto para ello le he cogido la ventana para que entre luz directamente al móvil y me refleje más porque si no hay luz no refleja nada en el teléfono móvil básicamente y es una técnica que también se pueden conseguir efectos bastante guays así que vamos a ver cómo se hace lo único que tenemos que hacer es ir jugando con el móvil por delante del objetivo de esta manera o de esta manera para que nos cree el reflejo que nosotros queremos os voy a enseñar una toma de cómo se ve y como veis pues crea un reflejo así que se le puede sacar bastante partido así que vamos a hacer la foto vale, pues ya habéis visto la foto es muy fácil de hacer y da unos resultados bastante diferentes y bastante curiosos así que podéis probarlo porque yo creo que hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil y si queréis también pues hacerlo más exagerado podéis coger una tablet un iPad lo que vosotros queráis para hacer este tipo de técnica y ahora vamos con la siguiente que ahora se vienen unas que son bastante bastante también muy guays estas técnicas no me las he inventado yo las he recopilado de por ahí algunas sí que se me ha corrido a mí pero vaya vamos con la siguiente vale, pues para esta foto lo que necesitamos como habéis visto lo que necesitamos para esta foto es la parrilla del horno que da igual si está sucia quemada o algo esta está pues del uso está un poco en lo que es un poco guarra echa polvo echa polvo digamos pero vamos a hacer como si estuviera fuera de casa como si estuviera en una verja apoyada y todo eso y podremos jugar con el desenfoque de esta verja desenfocar la verja a ella, etc. y creará unas cosas muy guays y unos desenfoques bastante chulos y este la verdad que mola bastante he elegido también este sitio porque entra bastante luz del fondo y así el fondo no le quita importancia y la verdad que da una luz bastante chula y hace que esto brille y queda bastante guay así que seguimos con el 50 milímetros porque hoy va todo de desenfocar seguimos con el 50 a máxima apertura y vamos a hacer la foto y a ver que tal queda vale si ponéis la parrilla muy cerca de su cara como su cara la enfocaremos pues no desenfocaremos la parrilla pero si queremos desenfocar la parrilla que se ve así como muy difuso los palos pues la alejaremos en este caso la pondremos a esta altura por ejemplo entonces veis que hay un espacio bastante grande entre la parrilla y su cara luego otra forma de hacer fotografía también con esto es acercarla igualmente a la cara y ponerla a ella más de perfil para así jugar con el desenfoque enfoque y otra vez desenfoque y también puede quedar resultados muy chulos así que ahora voy a poner así que ahora voy a poner las fotos de los resultados y vamos con la siguiente técnica vale pues ya habéis visto las fotos espero que os estén gustando estas ideas y estos vídeos la verdad que están saliendo fotos más chulas de lo que yo esperaba un poco que está de forma perdida que me está rascando todo el día el sofá y tiene un plazo de rascadores detrás que te cagas bueno total que no os voy a contar mi vida vamos con la siguiente técnica espero que os estén gustando bastante y vamos a ver cuál toca vamos con la siguiente técnica que utilizaremos una copa de cristal llena de agua y lo primero que vamos a hacer es jugar poniéndola delante de la cara para crear formas raras crear deformaciones en el ojo en la boca en la cara entera y todo eso para esta hay que tener más paciencia porque es más complicada es un poco más conceptual la foto pero se pueden probar y hacer cosas que salen bastante guays luego veréis las fotos y además en esta técnica hay dos técnicas en una que podemos hacer con esto así que ahora van dos técnicas así que vamos a hacer la foto con esto y luego enseñaré la siguiente técnica que también se hace con la copa que realmente se me acaba de ocurrir bueno, lo acabamos de hacer mientras hacíamos haciendo el hecho que vamos a hacer la foto vale, aquí lo que tenemos que buscar es que nos cuadre un poquito la forma rara que nos hace la copa con la cara, la geometría que buscamos, etc. es un poquito más complicada tenéis que pensarla un poquito más pero puede quedar bastante, bastante guay es más conceptual como veis aquí el plano es su boca mucho más cerca la cara más alejada es muy, muy guay y además que, no sé da un rollo bastante chulo un poquito más artístico un poquito más picasiano era el que lo hacía el Picasso que estaba volando la cabeza y la verdad que queda chulo, chulo os voy a poner por pantalla ahora mismo las fotos que acabamos de hacer y vamos con la siguiente técnica también con la copa porque si a la copa yo le meto una luz que puede ser esta o la linterna del móvil o lo que sea pues la luz hace formas en su cara voy a bajar un poquito más la luz así lo veis mejor vale, como estáis viendo ahora mismo el agua hace reflejos y unas luces muy, muy guays en la cara y con esto también podemos tomar fotografías porque quedan bastante chulas podemos jugar de diferentes maneras de diferentes formas así que con esta técnica también he hecho la foto aquí sí que es más fácil es poner la luz en el agua que atraviese la luz del agua y dará unos reflejos un poco bastante bonitos en su rostro y os voy a dejar la foto en pantalla y ha quedado la verdad que bastante guay así que vamos a despedir el vídeo vale, y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya inspirado un poquito a hacer fotografías como ya habéis visto la sesión se puede hacer perfectamente en el comedor de vuestra casa o donde sea solo necesitáis las herramientas que he dicho o si tenéis algo parecido pues también podéis probar algo parecido no hay falta que sea concretamente todo lo que he dicho y nada si os mola este vídeo si os ha gustado apoyadlo muchísimo porque tengo más técnicas para hacer en casa tengo más ideas de fotografía para hacer en casa así que si queréis segunda parte dejad un buen like comentad que queréis segunda parte que yo vea apoyo a muerte en este vídeo para que yo suba la segunda parte la semana que viene y nada suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos el domingo con otro nuevo vídeo aquí en el canal de fotografía bueno, bueno, bueno si sigues por aquí te dejo aquí el botón para que te suscribas porque hay mucha gente que no está suscrita y de mis vídeos y aquí te dejo el vídeo anterior que está muy, muy, muy interesante para que me conozcas un poquito más y ahora sí me despido y nos vemos en unos días con más vídeos de fotografía pa